Hola, mi nombre es Carla Cristi, soy bióloga marina y magíster en comunicación de la ciencia y actual candidata doctora del programa de doctorado de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Chile. En estos momentos estoy en el Parque La Ceiba, en Playa del Carmen, gracias a una beca de internacionalización que me permitió hacer una pasantía corta de un mes en México. Estuve principalmente en la ciudad de Valladolid, donde pasé gran parte del tiempo trabajando con la doctora Laura Barraza. La profesora Barraza es doctora en Educación de la Universidad de Cambridge, fue académica e investigadora de la Universidad Autónoma de México y ha trabajado en múltiples proyectos de educación ambiental y de procesos cognitivos de enseñanza y aprendizaje en temas socioscientíficos, tanto en Latinoamérica como en Australia y en África. Además, ha trabajado en instituciones muy destacadas en conservación y educación a nivel mundial, tales como la International Fund for Animal Welfare, IFO, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta beca me ha permitido conocerla y trabajar directamente con ella, lo que tiene un gran valor, ya que hemos podido discutir las temáticas de investigación, revisar los datos, definir categorías y trabajar en la estructura de un artículo científico. El objetivo central de mi investigación es, en pocas palabras, demostrar lo poco que se nos enseña sobre el mar en el sistema escolar en Chile, un país absolutamente costero. Y en particular, la investigación que estoy trabajando ahora con la profesora en México es un diagnóstico de las salidas pedagógicas medioambientales y como un medio para implementar la educación ambiental dentro de las asignaturas de educación básica, que es uno de los objetivos transversales del currículum escolar en Chile. Todo esto desde la perspectiva y contexto de los docentes de la región de los ríos. Además, tuve la fortuna de participar de diferentes iniciativas de educación ambiental con niños, niñas y comunidades, tanto en ecosistemas de bosque como este, donde estamos ahora, y como también en experiencias educativas en el mar. Y conocer de esta forma otra cultura, profesionales y realidades que me permiten fortalecer mi experiencia como investigadora. Así que muchas gracias por generar estas oportunidades únicas para las y los estudiantes de la Universidad de la Frontera. Y estoy segura que los vínculos creados en esta pasantía perdurarán y tendrán buenos frutos a nivel académico. Saludos desde México en mi último día en este maravilloso país. ¡Chao!